leonel fernández se encuentra en europa y allí le hicieron una entrevista en la cual le tocó hablar sobre el tema haitiano y emitió una opinión interesante y que tenemos que sopesar tenemos que incluir en la ecuación y si leonel fernández tiene razón en su planteamiento entonces ya podríamos tener un nombre clave dentro de los posibles autores intelectuales de lo que le pasó al fenecido presidente juvenil moisés pero justo antes de entrar en contacto con este análisis y los datos que tenemos para compartir porque esto no acaba esta saga sigue y lo mejor en este capítulo del otro canal de neody santos lo vamos a dejar una vez más para el final pero quiero exhortarte a que te suscribas en el otro canal de neody santos propagues comparta sus contenidos actives la campanita y que incluso si aún no te has suscrito en el canal local principal que es impolíticamente correcto lo hagas de esa forma nos apoyas a continuar adelante con un proyecto que no tiene patrocinio de empresarios de políticos esto se sostiene sólo sobre la base de los anuncios de youtube las marcas que nos apoyan y los aportes intermitentes que hace todo aquel que quiere que impolíticamente correcto y sus plataformas hermanas se mantengan en el tiempo no podemos olvidar a la plataforma internacional de radar 3.0 qué es lo que ha planteado leonel fernández en torno a la desgracia de juvenil moisés ha dicho que este crimen tiene tintes tiene ribetes de ser algo personal más que un tema estrictamente político que tenga como motivo deshacerse de juvenil moisés para que otra persona ocupe el vacío de poder que él dejó leonel aunque no lo dijo aunque no lo reveló de seguro que está hablando de un tema que en los medios de comunicación no se ha querido tocar porque deja muy mal parado haití pero también porque es un tema muy pero muy desagradable señores a juvenil moisés no sólo le dispararon también le sacaron los ojos pero no todo quedó ahí porque su cuerpo hay una fotografía que nosotros tampoco vamos a exponer en la cual se revela que se le disparó en los testículos si no conforme la lluvia de 12 disparos no conforme se le extirparon los ojos a juvenil moisés también le dispararon en los testículos pero cuál es entonces ese hecho a nivel personal que trasciende lo político que pudo haber motivado a otra persona a llevar a cabo un crimen tan atroz y es aquí donde se abren las compuertas no sólo del relato no sólo de lo verídico sino de la conjunción de esas cosas y el análisis al más puro estilo de impolíticamente correcto en este el otro canal de no disanto señores hay una relación de poder que es pública no sólo en haití sino a todo aquel que ha estudiado el tema y tenemos que comenzar con un nombre clave michel martelí es la persona que aúpa en términos políticos a juvenil moisés para que llegue a ser presidente de haití él estaba supuesto a garantizar que michel martelí volviese al poder cinco años después pero qué fue lo que ocurrió que juvenil moisés ya sea porque bebió del brebaje del poder no pudo soportar aquello de ser títere de martelí y se le zafó se le fue de las manos a un punto que incluso hizo o más bien cómo se dice esto en buen dominicano cuando tú enchinchas al otro había una figura clave dentro del juego de poder que es el ministro lamotte este señor y aquí comienzo a revelar datos iba a ser blanco de un atentado contra su vida hace tres semanas atrás en un capítulo anterior dije me voy a extender en ese punto en específico porque podría ser clave para entender lo que está ocurriendo en haití lamotte era una persona cercana a michel martelí pero siguió los pasos de el actual ofenecido presidente juvenil moisés y o e iba a ser este el próximo penco es decir que ya juvenil moisés tenía en la lista o en agenda aupar políticamente al ex amigo de martelí para enfrentarlo en las próximas elecciones e impedir que martelí volviera al poder señores cuando ustedes escuchan esto que les acabo de revelar un asunto de locos si michel martelí iba a ser víctima del mismo juego que él aplicó con con juvenil moisés y que hizo posible que este último fuese presidente les estoy revelando la traición de juvenil moisés a michel martelí y qué puede ser más agraviante para un hombre que una traición y qué puede ser más agraviante si esa traición se da en el marco del juego de poder ocurre entonces que aquello pasa de lo político a lo personal y es ahí entonces donde se podría aplicar lo que acaba de decir leonel fernández que ese atroz crimen no tiene tintes o ribetes de cero un asunto político sino más bien humano y personal y si nos guiamos de eso más lo que acabamos de revelar un nombre clave aquí entonces es michel martelí pero si bien es cierto que michel martelí podría figurar en el peldaño más alto en la lista de sospechosos también tenemos que hacernos eco de una versión que ha explotado a nivel internacional y que tiene que ver directamente con las investigaciones que ha estado haciendo el gobierno colombiano y no es para menos porque se ha dicho que son que son mercenarios colombianos en el momento que se menciona ese gentilicio eso obliga al gobierno de colombia a tener que investigar para ver o determinar exactamente qué fue lo que ocurrió porque si ese asunto se le deja en manos de haití pues ellos no saben no tienen control o garantía de que lo que surja de allí no afecte al país como tal pues bien adivinen que señores agárrense ahora resulta que los denominados mercenarios colombianos acusados inicialmente de comprometer la vida de juvenil moís no eran más que individuos que fueron a socorrer al presidente fenecido y que cuando llegaron a las 2 y 30 de la madrugada ya el presidente no tenía vida en efecto la versión oficial dice que el presidente perdió la vida en torno a la una de la mañana y en el vídeo que se hace viral en el cual se ve a los oficiales o mercenarios desmontándose se puede leer de manera fácil que eran las 2 y 30 de la mañana o madrugada es decir ellos llegaron una hora y 30 minutos después de la desgracia y se encontraron con un cuerpo no sólo tiroteado sino también mutilado porque habría sido torturado pero aún hay más extendiendo esa versión se dice que claudio sef oigan esto claudio sef el primer ministro interino que habría sido destituido por juvenil moís horas antes de irse de este mundo estaba en la habitación y que se dio una discusión con juvenil moís y que fue claudio sef quien le sacó los ojos señores esto da grima pero ya varios de esos oficiales que eran 28 en total han hablado y se les están exigiendo que se le comunique a la opinión pública que si la primera dama está viva es porque ellos la socorrieron porque quienes perpetraron en verdad el hecho la habrían dado por ejecutar pero que fueron ellos los que la llevaron al hospital cabe preguntarse de dónde rayos salieron estos oficiales o mercenarios colombianos y agárrense con la respuesta señores estos hombres fueron contratados precisamente por el gobierno haitiano para reforzar la seguridad ciudadana en torno a las áreas donde vivían personas pudientes por el tema aquel de las gangas recuerden lo que les comenté de cómo funcionan las gangas en haití y cómo éstas financian partidos y cómo los partidos en la oposición las contratan para hacer acciones desestabilizadoras del gobierno pues resulta que estos elementos colombianos colombianos que en efecto son oficiales algunos en ejercicio otros no 28 en total de los cuales ya hay unos 15 capturados 8 por cierto están prófugo y de esos 8 que están prófugo atención que ya hay dos que fueron devueltos tratando o se sospecha que dos elementos que trataron de cruzar la frontera dominico haitiana y que fueron devueltos hacia haití eran presumiblemente miembros pertenecientes a ese escuadrón oigan por dónde va este asunto el detalle aquí y esto es una bomba es que no fueron estos colombianos que aniquilaron al presidente juvenil moís sino que todo apunta a que fueron miembros de su propia seguridad de hecho esta información extraoficial de la cual ya se han hecho eco varios elementos dentro y fuera de haití dice que hay miembros de la seguridad del presidente que están detenidos porque incluso la versión de los colombianos no está muy clara y si es así a ellos lo salvó ese vídeo que está grabado en el cual se puede constatar que llegaron a las 2 30 de la madrugada qué les parece cómo va este asunto todo un enigma que da giros y a cada uno de estos giros la cosa se pone más confusa yo no voy a decir nada yo no voy a opinar dejo que sean ustedes los que pongan a volar su imaginación ahora bien el elemento aquí que da a entender y aquí me voy a arriesgar de que no fueron esos colombianos los que le quitaron la vida a juvenil moís es el elemento de los rastros de tortura que presenta el cuerpo del fenecido presidente tenemos el elemento de los ojos pero también tenemos el elemento del disparo a los testículos no es verdad señores que un mercenario teniendo la posibilidad de sellar su misión con un disparo a la cabeza se va a molestar en dispararle a las entrepiernas lo que puede producir un gran daño pero que no garantiza la vida de esa persona así que ese factor es muy revelador y comprometedor de cara a la responsabilidad de manos directamente haitianas en este tema ahora también se plantea que estos oficiales tenían todo este tiempo en esas cercanías estamos hablando de tres meses porque al ser un área rica y pudiente de haití es común ver personas con ese tipo ese color de piel miren como los detalles comienzan a ponerse claros en la superficie a pesar de que aún no tenemos a un nombre clave ahora al nombre que di ayer del poderoso empresario al cual juvenil moís le arrebató o le expropió el negocio de la generación eléctrica tenemos que incluir el nombre de martelí pero también un dato que dejé para el final y que es un detalle que no sea ventilado en los medios pero señores aquí les va a esto juvenil moís o moisé como usted quiera a quienes muchos pintan como un aliado de eeuu ese statement esa aseveración tenemos que ponerla en duda a raíz del dato que les voy a revelar señores juvenil moís cometió un gran pecado geopolítico que fue permitir instalar una base rusa una base militar rusa en suelo haitiana creen ustedes acaso que esa decisión política de juvenil fue del agrado de eeuu ojo con esto yo no quiero sugerir nada yo simplemente estoy dando el dato puntual y bueno el moís permitió que vladimir putin instalase una base militar rusa en suelo haitiano recuerden ustedes cuando dije en un capítulo anterior que eeuu estaba al tanto de lo que iba a pasar pero que se sorprendieron porque nunca imaginaron un final tan atroz yo doy el dato hago mi análisis pero saben que saquen ustedes también sus propias conclusiones suscríbete